Este es un dato muy interesante y que poca gente conocía. Don Cristóbal Rosas, antes de convertirse en el manager de Salvador Sánchez, era manager de otros campeones, como Romeo Anaya, y entre ellos Antonio Becerra. De hecho, Antonio Becerra, el 9 de septiembre de 1977, peleó contra Salvador Sánchez y Antonio Becerra quedó registrado en la historia boxística como el único boxeador que logró vencer al futuro campeón mundial Salvador Sánchez. Ese día se disputó el campeonato nacional gallo, entonces pacante. La única persona, el único gladiador que logró derrotar a Salvador Sánchez precisamente fue Antonio Becerra y su récord es de 27 combates, 8 derrotas con 19 nocauts. De sus combates fue noqueado 4 veces, mientras Salvador Sánchez tenía un récord invicto de 18-0-17, en ese entonces cuando perdió por decisión ante Becerra.